Tigres es un gran trabajo en el primero, Monterrey en el segundo y bueno, excelente partido, ojalá que la gente lo haya disfrutado y bueno, que estos dos equipos estén en la liguilla va a ser importante ¿Te gustaría toparte a Tigres en una posible liguilla, Jonathan? Sí, siempre es bonito, la verdad es que los partidos que estamos enfrentando contra ellos son muy buenos les deseamos toda la suerte del mundo que sigan con el paso que tienen que la verdad que lo han hecho muy bien y ojalá que nos podamos enfrentar más adelante La verdad no sale con coraje, otra vez pasa lo mismo, siempre nos empata al final y nos queda el sentimiento que podríamos haber ganado el juego por todo lo que hicimos por detalles, como te digo otra vez, principalmente según el gol y un contragolpe como ha jugado, rayado casi todo el torneo y les ha salido y bueno, la verdad es que tuvieron mucha suerte hoy Dice el pellista Paco Sánchez del Yerbaniz Ya sobre el tiempo, Nahuel Guzmán nos regala una de las mejores atajadas de la historia de los clásicos Aquí la vemos Pase de 60 metros Y luego el de Chelito también Qué paradón Mira cómo quedan los dos Dice Yunino que corrimos con suerte los rayados y yo creo que fue al revés, ¿no? En el último minuto hace un paradón ahí, Nahuel Mira Por instinto nada más, entonces Pero hay una mano aquí así, ¿no? Menciona, reacciona No, no, si mueve la mano Si mueve la mano, si va a dar la hora Dictivamente Claro Dictivamente Claro, así Ahí es donde la debía Pero lo importante es lo que dice el pase de los 60 metros ese que uno cualquiera lo hace El pase de 60 metros Y no cualquier equipo se lo meten de 60 metros O sea, la verdad que te metan un pase de 60 metros con cuatro tráceros es para jalarte las orejas a los cuatro Y al minuto que iba, o sea, este ¿Estás de acuerdo? Ganan 2-1 en cancha del local y que te metan un pase y que te agarren el prevenido Eso es triste Pero no me digan que no cambió la defensa cuando entró el pollo O sea, hay mucha diferencia y al apoyo, o sea, completamente Oye, doctor Pues claro Es normal, ¿eh? Fíjate, lo que pasa Yo les voy a comentar una cosa He visto casi todos los partidos de Tigres Pero yo no sé por qué el equipo se baja en los segundos tiempos Meten un gol y como que si ya se conforman con eso y no sé si echen el camión atrás o los echa el equipo atrás Pero Tigres siempre en los segundos tiempos veo que baja mucho su rendimiento Y no sé a qué se debe Pero lo que digo también Monterrey el primer tiempo como que muy frío Y en los segundos tiempos ahí ya como que empieza a calentar La clave fueron los goles de Tigres Para ver nosotros un excelente partido Sí, pero el gol es el táctico El juego que tuvimos contra Cholos fue exactamente lo mismo El equipo de Monterrey encimado con Cholos todo el partido ellos con un gol que metieron que debían defender No les resultó en el último minuto Y lo mismo pasó en este juego Con Tigres Con Tigres Juan, fíjate Da una buena esperanza ver a Tigres jugar de esa manera el primer tiempo y a rayados el segundo tiempo En la liguilla Va a pasar un equipo Lo que te puede decepcionar un poquito que te puede bajar o existir la incertidumbre es que nada más lo hacen por ratos Es lo triste Monterrey lo hizo el segundo tiempo y Tigres lo hizo el primero En unos partidos de liguilla donde el gol es determinante y que te marca el camino a seguir o a quedarte Eso es lo que te puede quedar un poquito de duda Pero como jugaron Pero como jugaron este partido tanto rayados como Tigres pues es una buena esperanza de que van a hacer buen papel en la liguilla porque ya casi están adentro de la liguilla Sí, sí, sí Pero yo quisiera ver a los Tigres completos O sea, jugando Torres Nilo de lateral que acuérdense que nos falló que está lesionado porque es muy diferente Dueñas, Javier Dueñas, dueñas O sea, era el mejor jugador que teníamos hasta hace un partido El jugador más regular de Tigres en todo el torneo Claro El jugador que lo ponías en cualquier posición y te daban la posición Por eso se llaman los equipos exactamente Por la vuelta Sí, de acuerdo Pero el día que lleguen completos No, pero bueno Entonces ¿Quién armó el equipo? Sí Sabe que va a haber lesionado sabe que va a haber expulsado No, mira Yo lo que me refiero es que Bueno, ojalá que la liguilla lleguemos los dos completos los dos para que sea un juego parejo ¿Qué pasó, Pancho? Ah, ¿quién iba a hablar? Me parece Perdón, Pancho Me parece que es de los pocos partidos que Monterrey viene de atrás O sea, Monterrey no se caracteriza por ser un equipo que que yendo 2 a 0 tuvo la actitud en el segundo tiempo de llegar de poder haber ganado el partido O sea, eso es bueno como dice Juanito como dice Abuelito Azuara Qué bueno que que cambió esa actitud porque fue un cambio de actitud total Y qué bueno que el Monterrey puede y sí puede y ha demostrado ante Tigres que es una muy buena defensa este remontar un partido que pudo haber ganado y lo pudo haber ganado en el último minuto Eso es lo que me da gusto que el Monterrey tiene las armas para hacer lo pudo haber ganado Gracias.